Vamos a trabajar ahora con el tubo que decimos PB, que es polibutileno. En este caso este es de 15 milímetros de diámetro exterior, que es exactamente igual de diámetro exterior que el tubo de cobre. Y esto tiene una ventaja, que es que estos fabricantes, aquí tenemos un par de marcas diferentes, estos fabricantes permiten, y está homologado y garantizado, que se utilice o bien con su plástico o bien con tubo de cobre. Cualquiera de las dos cosas se puede utilizar o combinar según te interese. O sea que podrías en una instalación antigua hecha de cobre continuar con polibutileno si quieres. No hay problema, está garantizado. Entonces, aquí también vemos, como siempre, habría que mirar el fabricante que dice con respecto a la presión que garantiza, o la presión que tú puedes mantener, o la presión máxima. Y como vemos, aunque aquí solamente resumidas la de 20 grados a 27 bares y la de 70 a 10 bares, como vemos, cuanto más caliente está el fluido, menos presión aguanta, menos presión soporta. De todos modos, estos tubos están hechos para agua caliente, agua fría, y casi todos, o habría que consultarlo, también para calefacción. A veces, algunos de estos están hechos solo para agua fría y agua caliente, y para calefacción hay que comprar otro modelo. ¿Vale? En eso también nos tendríamos que informar. De cada tubo de plástico que instalamos, siempre hay que dudar si aguanta la presión que nosotros queremos, y si soporta la temperatura que nosotros deseamos. ¿Vale? Y la combinación de las dos cosas. ¿Soporta la temperatura a la presión que yo quiero? Eso habría que mirarlo en cualquier tubo plástico de los que vayamos a comprar. Da igual que sea de PES, de PPR, de multicapa, o de polibutireno. ¿Vale? Está claro que el cobre es muy fuerte. Pero los plásticos siempre tenemos que averiguarlo, ¿eh? Preguntarlo. ¿Vale? Entonces, este tubo se corta y trabaja pues parecido al multicapa, ¿no? Se corta... Y antes de introducirlo en la pieza, le ponemos un casquillo que sirve, podría ser metálico o de plástico, o depende de lo mismo que decíamos antes, ¿no? Depende del fabricante, los hará de plástico, o los hará de metal, o podrás elegir el que tú quieras, ¿no? Aquí lo vamos a meter de plástico. Se mete este casquillo. Eso. Deja el tubo calibrado y ya el tubo no se puede chafar. Si no tuviera el casquillo, pues el tubo se podría quedar chafado o irregular. Así nos aseguramos de que queda perfecto. Toda la circunferencia se mantiene. Entonces, ahora, lo que se hace con este tubo es meterlo ahí directamente. Y punto. Ya está. ¿No? Yo lo he cortado para que se vea. Se mete ahí hasta el final y punto. Ya está. Ya está montado. ¿Vale? No hay que hacer nada más. Vamos a meter otro por el otro lado y así recuperaremos también. Ahora vamos a ponerle el casquillo metálico, el de acero, para que sea diferente. Y ahora esto simplemente habría que meterlo ahí hasta el final. Ya está. Punto final. Esto es rapidísimo y está también, este sistema te permite girarlo aunque tenga presión. ¿Vale? No hay problema con eso. Y ahora, si quisiéramos en este, pues metemos el cobre hasta el final. Y otra cosa interesante de esto, como decíamos, te lo permite girar y posicionar como te interese. Que es muy ventajoso eso, muy interesante. Bueno, pues ahora, otra cosa interesante que tiene esto es que si se quiere, se puede recuperar. Con esta herramienta, se empuja. Al empujar, libera el tubo y el tubo se puede recuperar. Ahora, la pieza la puedes volver a utilizar. ¿Vale? O aquí ahora podríamos meter cobre si queremos. ¿No? ¿Vale? Aquí, este tubo de cobre, también lo vamos a... Espera, que hay que ponerlo... Aquí vemos que tiene una pieza de plástico. Hay que salvar esa pieza. Y ahí, ahora, presionar y sacarlo. ¿Vale? Y ahora aquí, podríamos meter este tubo. Así se queda. ¿Vale? Esto tiene esa garra. Bueno, esto lo quito para que se vea como es. Esto tiene la junta tórica. La junta tórica, el toro, el donut, la dona. ¿No? Y este anillo... Y lo que es clave es esta presa que agarra el tubo de una forma en la que lo mantiene en su lugar. ¿No? Es como una araña, una presa. Eso es lo que nosotros con esto estamos quitando. ¿No? Al empujar esta pieza, empujamos... Eso lo que estamos haciendo es levantar esas pestañas. Si no lo hacemos con esta pieza, no podemos quitarlo o se romperá. ¿Vale? Eso es lo que estamos haciendo. Liberarlo. Lo liberamos con esta pieza. Se abren las uñas, las presas, y se libera el tubo. ¿Vale? Lo mismo con este. Este igual. No hace falta desmontarlo, ¿eh? Tampoco. El orden de las piezas, o el orden de cómo está hecho, parecido al otro. La pieza de retención, el anillo de retención. Esta pieza plana. La junta tórica. Esto cuando lo compramos, ya está listo para usarlo. O sea que aquí, lo mismo podríamos pinchar el PB, el tubo de plástico, o el tubo de metal directamente. ¿Vale? Ahí. Hasta el final. Ya está. Ya está colocado. ¿Vale? Y lo mismo te permite orientarlo. Si quisiéramos recuperarlo, pues también se puede. Se desmonta. Lo que pasa que ahora es un poquito más difícil sacar esta pieza de aquí. Porque esta pieza está hecha para que se quede ahí atrapado el tubo. Entonces ahora para sacarla, o la cortaríamos y la rompemos, o tendríamos que cortar el tubo y sacarla hacia atrás. ¿No? Porque esto se ha quedado ahí, ahora, mordiendo el tubo. ¿Vale? Si lo hacemos con esta, con el de plástico, lo mismo, a presión, hasta el final. Y ahora, si queremos recuperarlo, pues lo que tendremos que hacer, cortar ahí. Y retirar el anillo al revés, hacia atrás. Sacarlo hacia atrás, ¿vale? ¿Vale? Así no dañamos el tubo y el anillo seguramente lo podemos volver a utilizar si se ha quedado bien, ¿no? Si no se ha doblado y no se ha dañado. Entonces, este ahora lo podríamos volver a utilizar. Porque ha quedado bien, ¿vale? Bueno, pues este es el sistema de polibutileno. Aquí, como hemos dicho antes, esta pieza lleva el polibutileno. Alguien cortó aquí el cobre, insertó la pieza de polibutileno. Así es más rápido porque no sueldas, no necesitas decapante, no necesitas estaño, no necesitas llama. Con la mano, clac, 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 y ya tenemos aquí una salida, un grifo, ¿no? O sea que, en algunos casos se puede continuar con otro material, si quieres, de una forma sencilla y rápida. Y esto está aquí, pues años, está ahí a la intemperie y está años, funciona bien, no hay fugas. ¿Vale? O sea que es un material también compatible con el cobre, que es interesante conocer. Y luego tenemos aquí otro material distinto, que es el polietileno, ¿no? El polietileno que también va con anillos de compresión, ¿no? Aquí, metálico, y aquí está puesto de plástico. Polietileno hay para riego y también hay polietileno para agua potable. Lo mismo que si compras polietileno, pues tienes que ver si es compatible con el agua potable, o está homologado para el agua potable, o es polietileno, por decirlo así, sucio barato, que es para riego solamente, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y luego aquí tenemos otro material distinto, que es el PVC, ¿no? Aquí tenemos una combinación de materiales. El PVC puede ser PVC de evacuación, o sea, para desagües, o podría ser PVC más grueso, que tiene o soporta mucha presión, que es el que se utiliza para las piscinas. Entonces, ahí tenemos muchas posibilidades y muchos materiales diferentes. Hay que conocerlos todos para estar seguro de que estás utilizando el adecuado, o si te encuentras uno en una reforma, que sepas continuar o que sepas trabajar con él.